Bienvenidos un día más al canal de Cadena88. Hoy vamos a hablar de una de las herramientas que más utilizamos, la sierra de calar, y os vamos a explicar diferentes formas para utilizarla de manera óptima. Ya sabes que tienes muchos más vídeos como este en el canal y si todavía no estás suscrito puedes hacerlo ahora. Como sabéis hay muchas formas diferentes de cortar con la sierra de calar, pero ¿sabéis realmente cuál es la mejor manera de hacerlo? Lo primero y más importante, tanto por tu seguridad como para que el corte salga bien, es que el material esté estable. Tenemos que anclarlo a la mesa con lo que prefieras, o sea puedes utilizar un sargento o un tornillo de mesa. Yo normalmente si la pieza es plana utilizo un sargento y si es curva un tornillo de mesa, porque la sierra de calar al estar en funcionamiento tiene una vibración que puede hacer que se te mueva el material y no queremos que eso pase. Así que una vez que lo tienes claro, vamos a por el siguiente paso. Para elegir una hoja de sierra es importante conocer qué tipo de anclaje utiliza el fabricante de la máquina. Este puede ser en forma de T o en forma de U. Esta nomenclatura se corresponde con cómo sea la forma del anclaje. En nuestro caso vamos a utilizar un anclaje en forma de T. Para colocar la cuchilla es muy importante asegurarte de que la máquina está desenchufada. Si tu sierra de calar es de batería, coloca el botón de bloqueo para poder colocarlo con mayor seguridad. Normalmente las sierras de calar en forma de T tienen una pestaña que con girarla a 45 grados hacen que puedas meter la hoja de sierra. Luego tienes que volver a colocar esa pestaña en su sitio para que se quede bien anclada. Tienes que asegurarte muy bien de que la hoja está bien puesta antes de poner en marcha tu sierra de calar. A la hora de elegir la hoja de sierra adecuada es muy importante que tengamos en cuenta qué material vamos a cortar. De esta forma podemos elegir entre una hoja de sierra para madera, para acero metal, para plástico, para PVC, para cerámica... De esta manera conseguiremos que el corte sea óptimo. Además del material, es muy importante que sepamos si queremos un corte con un acabado fino o un acabado vasto. Si queremos un acabado fino, utilizaremos una hoja de sierra que tiene los dientes más pequeñitos y más juntos. Este es un corte mucho más lento y preciso. Sin embargo, si lo que queremos es hacer un corte rápido, utilizaremos una hoja de sierra con los dientes más separados y grandes, que nos da un corte más vasto y un poco menos preciso. También es interesante saber qué tipo de corte vamos a hacer. Si vamos a hacer un corte recto, nos vale cualquier hoja de sierra que sea adecuada para el material. Sin embargo, si vamos a hacer curvas, yo te recomiendo que utilices una hoja de sierra orientable, ya que te permite mucha más movilidad para hacer las curvas porque es un poquito más estrecha. Seguro que muchos de vosotros habéis intentado hacer cortes rectos y no ha salido como esperabais. Tranquilos, que hay varias formas de hacer un buen corte. Una de las opciones que tenemos para hacer cortes rectos es coger la guía lateral que suele venir con muchas sierras de calar. Lo único que tenemos que hacer es medir el grosor de la madera y colocarlo al ras. Eso sí, es muy importante asegurarnos de que la madera está saneada y recta. Para eso podemos utilizar una escuadra. Otra forma que tenemos es utilizar un listón que nos sirva como guía. Esto lo que tenemos que hacer es colocarlo encima del material que vayamos a cortar y sargentarlo. De esta forma, el listón nos va a servir como guía paralela para que cuando vayamos con la sierra vaya el corte perfectamente recto. A la hora de realizar un corte, debemos ajustar la velocidad de la máquina dependiendo de cada material. Ya hay muchas sierras que incorporan un sistema electrónico de ajuste de velocidad. Así, a materiales como cerámica o materiales duros utilizaremos una velocidad lenta, para plásticos o metales blandos una velocidad media y la velocidad alta para madera. Algunas sierras incorporan la función de movimiento pendular. Esta función consiste en un movimiento similar al que haríamos al cortar con un serrucho. A medida que la sierra avanza, oscila un poco hacia atrás para poder atacar con más fuerza otra vez la siguiente. Lo que hace normalmente es cortar de forma más rápida y fluida. Eso sí, el acabado es menos preciso. Y ahora para terminar, vamos con unos tips generales para que ya tu manejo de la sierra de calar sea perfecto. No se debe forzar la máquina, ya que la hoja de corte puede salirse de la base y generar un corte inadecuado. Para cortar plástico, es recomendable utilizar una velocidad lenta-media para asegurarnos de no derretir ni deformar el plástico con el calor que genera la sierra. A la hora de cortar, se generan unas astillas en la parte de arriba del material, debido a que la hoja de sierra tiene los dientes de forma ascendente. Por eso, recomendamos colocar la parte visible hacia abajo. Pues esto ha sido todo. Ya estás listo para ser un experto con la sierra de calar. Y ya sabes que tanto la sierra como todos los materiales de los que te he hablado los puedes encontrar o en la página web de Cadena 88 o acercándote a una ferretería. Si tienes cualquier duda, me la puedes poner en comentarios o acercarte y preguntar a tu ferretero de confianza. Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo puedes darle like, suscribirte y encontrarás muchos más como este. ¡Hasta la próxima!